Bienvenidos al canal especializado en biovigilancia Como ustedes saben, mi nombre es Héctor Estoy en Guayaquil, Ecuador Este es un video un poco largo, se puede decir, pero es muy interesante Ya que no solamente se va a ver como reproducir los videos a través de los equipos móviles Usando el GDMS o el IDMS Si no, no vamos a ir más allá ¿Cómo más allá? Porque como yo les comenté, estamos creando un grupo en WhatsApp Con técnicos de diferentes lados del mundo Y nació una interrogante entre ellos En que no solamente querían reproducir los videos Si no, lo querían descargarlo en el celular En el equipo móvil, en la memoria Y lo querían mandar por correo electrónico Entonces, ese es el escenario Vicente de Estados Unidos Comentó ese tip Y principalmente Edgar, que es de Perú Dio unas buenas sugerencias Cómo poder hacer ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te descargas el video Ya lo vamos a ver En el equipo móvil Se va a descargar con el formato .dapp .dapp es el que utiliza los grabadores O está grabado en el DAWA Entonces, cuando tú lo vas a mandar Lo vas a mandar por correo electrónico con extensión .dapp Cuando el receptor, llamémoslo así Va a querer visualizar el video No lo va a poder ver Porque es formato .dapp A no ser que tenga unos convertidores En mi sitio web En mi sitio web Ahí están unos convertidores Para pasar de Dapp o H.264 Pasarlos a AVI Entonces, esta pequeña APPS Que también va a estar parte del video Es para convertirlo desde el celular mismo Desde .dapp A MPG4 Y poderlo mandar el correo Para que en este caso Tu cliente o tu persona Lo pueda enviar Entonces En la segunda etapa La primera etapa Se puede decir que solamente es la de visualización Que eso es sencillo Pero la segunda etapa Ya es un poquito más técnico Entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar con el video Recuerden que las personas que están interesadas Que sean técnicos Y quieran formar parte del grupo No sabemos es ayudar Como este ejemplo Que nació En el grupo En la parte de reproducción Yo voy a poder ver Los videos anteriores Está formado por 3 áreas O por 3 frames La primera Puedo ver un video O puedo ver una foto Leerlo desde el grabador Leerlo desde el grabador Tengo el área de manejo en sí Las opciones Las funciones Que puedo tener para manejarlos Para poder visualizar ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Hago clic en una de las ventanas Y lo lógico Y lo lógico Es que me va a decir Lista de dispositivos Que son los que tengo En la parte de acá atrás Pero está formado De diferentes sectores El primer sector Que tú le vas a colocar Es la fecha Y la hora de inicio ¿Qué quiere decir? Yo quiero ver el video De 1 de la tarde A 1 y 15 O de 10 en la mañana A 12 del día Esta es la fecha de inicio Y la hora Fecha de inicio Y la hora Si te equivocas Te va a salir un error Indicándote que la fecha Siguiente O sea la fecha fin No puede ser superior A la Perdón No puede ser inferior A la fecha de inicio Ese también Capturé la pantalla Para que ustedes vean Pueden ponerles Todos Para no se compliquen mucho Y después seleccionamos ¿Qué dispositivo es? Entonces La primera etapa es Cojo la fecha Cojo la hora Fíjense que es la 21 Va a haber un error Cojo el segundo Hago clic en el segundo A fila Cojo la fecha Pero equivocado Pongo OK Y pongo la hora Si se percatan Tengo que la fecha Segunda De fin El día Es Antes Del inicio Entonces Hay un error Entonces Dentro de la lista De dispositivos Que estamos aquí Lista de dispositivos Yo hubiera Seleccionado Uno de los dispositivos Y selecciono Uno de los canales El canal Que quiera ver El canal Que quiera ver Y me momento de error Vamos a hacerlo Ahora bien Pongo reproducción Selecciono el video Pongo la fecha Que sea Desde las 12 y 11 Hasta las 1 y 11 Una hora Pongo la hora De inicio La hora de fin De forma correcta Selecciono el dispositivo Selecciono Que canal Que cámara Quiero ver Y me sale Tengo la línea Del tiempo La línea Del tiempo La línea Del tiempo Bien Pero Tengo la línea Del tiempo Me puedo desplazar Puedo ir más rápido Más despacio Almacenamiento En otros videos Y digo Cómo funciona Más adelante Atrás Puedo tomar una foto Esto ya lo vimos En el video anterior Las funciones básicas Pero me interesa Es recortar ¿Qué quiere decir? De la hora De la hora Quiero solamente 3 minutos O 5 minutos No quiero más Y eso lo va a grabar Es en el Celular Entonces la mayoría De personas Con esto están contentos Con eso ya terminaron Vieron Entonces aquí va Un poquito más técnico Necesito es Bajarlo Descargarlo Un pedazo De video Hago clic En la tijera Hago clic En el inicio Donde yo voy a comenzar Es a Con la Con la línea Vertical Yo puedo decir El inicio O puedes ver el tiempo Donde vas a iniciar Y después Vuelves a presionarlo Para hacer el fin Entonces presionas Dos veces la tijera Un inicio Otro fin Vas como recortando Te dice que está seguro Que vas a descargar La grabación Le pones ok Y el ya te descargó Si te vas a archivos locales Recuerda que archivos locales Vas a tener las imágenes Y los videos Ya ves el video Ya ves el video Lo puedes seleccionar Y lo podrías compartir Pero como lo vas a compartir Lo vas a compartir Con formato Dapp Con extensión Punto Dapp Que quiere decir Como ya les comenté Cuando van a ver En correo electrónico Van a ver La El video No lo van a poder A no ser Que te bajen un convertidor Que lo tengo en mi página web www.bit.com.es Pero también te puedes Descargar una PPS La idea es que tú Ya lo envíes Por correo electrónico Ya convertido En MP4 MPG4 Con Media Convert Lo instalas Lo instalas Lo pones a abrir Y aquí está Pero uno como que se pierde Al inicio No sabe de dónde ubicarse Pero aquí dice Lo de las carpetas Puedes abrir una carpeta Entonces Abres una Puedes abrir una En las carpetas Aquí estoy confirmando Que fue Correctamente enviado Si yo le quisiera Acuérdate que Quita el formato Dapp Yo lo envío Pero un formato El mismo formato Que tiene el grabador Si no tiene el programa Adecuado No lo va a poder correr Entonces Regresando Fíjense que Dónde se almacena Dónde se almacena El video El video Está en Storage Emulador 0 Y Snarchop MP4 Aquí es donde Se va a almacenar Es Es el video El video Original El video Original Está aquí Almacenado Aquí es donde Está almacenado En tu celular Lo seleccionas Le presionas Le presionas con el dedo Le hace script Y le pones convertir Entonces Ahí te dice Lo vas a convertir A mp3 O 4 Le puedes poner 4 Aquí está la ruta Donde está No verdad Y te dice Que puedes Es un h.264 Etc. Le pones a convertir El BAT Lo convierte No verdad Aquí yo voy a poder Redactar nuevamente El correo Pero Yo ya estoy En el correo Yo quiero buscarlo Me voy a archivo Está dentro De la memoria interna Memoria interna Y media convert También lo pueden encontrar Por esta ruta Media convert Selecciono Selecciono Recordemos No nos confundamos Que esto era La ruta Donde estaba Para Para encontrarlo Donde se está Almacenando Cuando tú Donde se descarga Donde se descarga En la memoria interna Tienes ponerle Convertir Pero La aplicación La PPS Automáticamente Te va a crear Una carpeta Media convert Y va a ir Almacenando Todo lo que vas Convirtiendo Es una carpeta Donde va a ir Almacenando Todo lo que vas Convirtiendo A mp4 Selecciona mp4 Después Que está bien Y te das cuenta Que ya tiene El formato mp4 Ya no está Como el formato .dapp Como estaba Originalmente .dapp Que si lo enviabas No lo va a poder Es abrir Entonces aquí está En formato .dapp Ya sabes Que utilizas La aplicación Para poder Visualizar Es media convert Ya sabes Donde está La ruta Donde está La ruta Para poderlo Descargar Este viene Ser el que yo hice Le presionas Le pones convert Conviertes Buscas En la memoria interna Media convert Y Ya lo encuentras Y lo puedes Es enviar Espero que te haya gustado Si me merezco Me gusta Porque este es un poquito Más técnico El objetivo Creo que se cumplió No solamente Reproduzco Si no puedo Enviar Un pedazo Una porción De inicio A fin De video A un correo Electrónico Pero con un formato Que si Pueda leer La computadora MP4 Todas pueden leer Aquí les dejo Mi número De mi móvil Estoy en Guayaquil Ecuador Nosotros igual Que el grupo De whatsapp Instalamos Nos dedicamos A esta Linda profesión Aquí está En mi sitio web Pero que los visites Me ayudes a subir Un poco Lo que es SEO Posicionamiento Trucos Y consejos Y espero Que te haya gustado Saludos Desde Ecuador Y gracias al grupo Por haber dado Esta idea De este tema Saludos Saludos